Ya lo han visto. Hoy Alejo Vidal Cuadras tenía que estar ante la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid, donde la gente se ha manifestado y tenía que hablar. Pero un señor con una moto ha disparado, le ha disparado la cara y al parecer va evolucionando, gracias a Dios, mejorando dentro de la gravedad. España de nuevo ha vuelto a las calles, pero con más fuerza. Llevamos ya una semana de manifestaciones. Hoy es el día más oscuro de la historia reciente de España. Hoy es el día en que la miseria se funde con la inmundicia. Hoy es el día donde un traidor vende su patria a aquellos que la quieren destruir. Ese traidor se ha pedido a Sánchez y su nombre es Pedro. Pedro Sánchez, un traidor a todas luces que ha vendido nuestra nación a un esperpento llamado Puigdemont. El pacto de la infamia, el pacto de la traición, el pacto donde directamente le da la independencia de facto a Cataluña, donde rompe el Estado de Derecho, donde descuartiza el Poder Judicial, donde descuartiza la hacienda pública, donde directamente humilla a todos los españoles e inicia una persecución contra los jueces que aplicaron las leyes. Eso es lo que ha afirmado hoy el sátrapa de la Mamuncloa, un sátrapa, amigos, que lleva a España a la noche oscura del chavismo, a la noche oscura de la dictadura bolivariana. Vamos a ir escuchando, amigos. Primero quiero poner un vídeo donde nos informan de ese pacto que ha habido hoy entre PSOE y Junts. Vamos a verlo. PSOE y Junts han cerrado la madrugada de este jueves un acuerdo para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. Según han explicado fuentes de la negociación, el pacto incluye la amnistía y los casos de lawfare, o lo que los independentistas consideran la guerra judicial, que se refiere a la persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos. El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, prevé comparecer a las 12 del mediodía en Bruselas para explicar los detalles y después firmar el acuerdo. Miembros del secretariado permanente de Junts están viajando a la capital belga. El anuncio llega días después de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance. El objetivo es asegurar que la ley no tenga fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional. Un acuerdo que ha suscitado las primeras reacciones por parte del secretario general de Junts, Jordi Turul, quien ha recordado este jueves la consulta de autodeterminación llevada a cabo el 9 de noviembre de 2014 y ha señalado que seguirán sin renuncias, con persistencia y con determinación para conseguirlo. Este jueves, recordemos, se cumplen nueve años de la consulta del 9N en el marco del acuerdo alcanzado entre Junts y PSOE. Pues ahí ya tenemos, amigos, un resumen de ese acuerdo que ha alcanzado Junts y PSOE. Luego le vamos a explicar punto por punto porque directamente, o sea, Sánchez no es que se haya bajado los pantalones, sino lo siguiente. O sea, Puigdemont ha conseguido todo a cambio de nada. Esto es una vergüenza. En todo esto hemos visto las declaraciones de Fijó. Fijó en un mensaje muy duro, pues ha dicho directamente que se ha acabado el Estado de Derecho, se ha acabado la democracia y Sánchez ha iniciado un camino, un camino que nos lleva a la Venezuela chavista. Vamos a escucharlo. El golpismo de antes tuvo enfrente a todos los presidentes del gobierno de España y en esta ocasión quien aspira a dirigir la nación tras ser derrotado en las urnas se confabula con los que quieren mutilar nuestra nación. Hoy debemos decir con toda claridad que el Partido Socialista ha enterrado su tradición constitucionalista y que el independentismo puede sentirse protegido porque está en las manos del señor Sánchez. Sánchez ha decidido emprender este proceso de capitulación a espalda de los españoles haciendo justo lo contrario de lo que prometió que haría y sin ser capaz de dar la cara. Pues ahí lo tenemos. Este señor acaba de entregar nuestra nación a aquellos que quieren destruirla. por siete escaños, amigos. Pero lo peor de todo esto no es la amnistía, una amnistía que lógicamente va a sacar o va a perdonar todos los delitos como si no hubieran existido a aquellos que dieron un golpe de Estado. Lo peor de todo es el cambio de régimen, amigos. Es el cambio de régimen que ha iniciado este sátrapa, este personaje siniestro donde los haya. Un personaje que nos lleva a una situación límite en el sentido de que esto o hay un enfrentamiento, un cambio radical y un apoyo por parte de Europa o un movimiento civil que haga una resistencia brutal y haga cambiar la situación o vamos camino, amigos, a la dictadura más oscura que ha tenido España con los comunistas, con los filotarras, con los golpistas. En todo esto, pues hemos escuchado al señor Abascal. Vamos a verlo. A ver si lo puedo. Apelamos a esas movilizaciones y pedimos a nuestros compatriotas que sean conscientes de que tanto Sánchez como Marlaska quieren criminalizarlas y quieren intoxicarlas. Y permítanme que comparta con ustedes una reflexión final. Iniciamos en el día de hoy una resistencia civil que será larga. Porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos. Pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos. Porque vuelvo a reiterarles lo que les he dicho estos días. Quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder. Ya hemos comprobado que el autócrata de la anterior legislatura no se conforma y que en esta legislatura quiere ser directamente un dictador. Y por eso apelamos a esa resistencia civil pacífica pero firme que va a ser larga pero que solo tiene un fin y que nosotros conocemos y aceptamos. O el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. sabemos también que solo hay esperanza para los españoles en esa resistencia civil permanente pacífica y firme. Pues amigos yo creo que más claro el agua lo ha dicho el señor Abascal o el dictador en el banquillo o los que se pongan al dictador terminaremos en la cárcel. Todo de repente de esa resistencia civil porque lo que está está claro que aquellos que vayan a luchar por la legalidad por la constitución por las libertades son el objetivo de la policía chavista del señor Sánchez. Va a utilizar todas las estructuras del Estado para intentar suprimir cualquier ápice de libertad. Y en todo esto amigos vamos a ir a ver cómo han ido las manifestaciones porque no solo se han manifestado en Ferraz sino también se han manifestado en frente de la sede del Parlamento Europeo donde como ya hemos dicho antes el señor Vidal Cuadras tenía que haber dado un discurso. Vamos a ir viendo imágenes de aquí de Madrid porque incluso se ha cortado hasta la castellana. Adelante. Es un puticlub no es una sede es un puticlub es una sede es un puticlub Y ahí tenemos, amigos, cómo se ha ido cortando la castellana, la gente que iba desde esa manifestación ante la sede del Parlamento Europeo, que yo creo que ya Europa, o Europa, amigos, es una... Directamente quiere destruir España o, si quiere que la Unión permanezca, tendrá que intervenir. Porque son el artículo 2 y 19 los que se vulnera. No solo se vulnera, o sea, se destruye la democracia española con lo que ha hecho este tipo. Vamos a escuchar también a Ayuso, amigos, que ha dicho directamente que entramos en una dictadura y ha puesto directamente el grito en el cielo para salvar nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra nación. Nos temíamos el anuncio de una ley de amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor que cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar. Porque no es un acuerdo, es un cheque en blanco. El PSOE ha acabado firmando lo que le pusieron por delante sin defender ni su programa, ni sus postulados, ni tampoco a España. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma. No hay una sola institución española que no se desacredite. La policía, los jueces, el Estado de Derecho entero, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el propio PSOE, cualquier español, empezando por los catalanes de bien, que son la mayoría, que tenga decencia, que conozca la historia y respete las leyes, ahora mismo no da crédito. España entera se debate entre el estupor y la indignación. Al firmar ese cheque en blanco, el PSOE asume la teoría independentista del conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña y se da por hecho que es una cuestión bilateral que pueden resolver dos partidos mediante un pacto privado. El PSOE tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta atrás. ¿Con qué contigo? Pues ahí, amigos, el PSOE tiene que dar, cambiar de opinión antes de que no haya vuelta atrás. Porque directamente yo quiero saber en qué posición queda su majestad el Rey. Cuando le están diciendo el Consejo General Poder Judicial, le está diciendo las asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales, le está diciendo las asociaciones de todo el mundo que firmando la amnistía se abuele el Estado de Derecho y se acaba con la Constitución. Yo quiero saber en qué posición queda su majestad el Rey y qué es lo que va a hacer. Porque esto, esto hay que pararlo antes. Para eso es el jefe del Estado y tiene una serie de prerrogativas. Pero, amigos, vamos a seguir viendo manifestaciones, manifestaciones que está habiendo en Barcelona y en Granada. Adelante. Pues son muchas las manifestaciones que tenemos a lo largo del país. Ante este indignante pasto.